Soy Tamara García, trabajo como curadora, como comisaria y también como videomaker. Llego a Tabacalera con una propuesta de curaduría que realizo con una compañera, con otra curadora que se llama Malena Souto. Es un trabajo audiovisual llamado This is just to say, que lo componen cuatro artistas, de Negri, Olivera, Galupo y Caprín. Son cuatro artistas argentinos afincados en distintas partes del mundo y como en esta obra ellos conversan o comparten una serie de cartas entre ellos. This is just to say es una obra compleja porque los cuatro artistas provienen de distintas partes. Hay dos que vienen de la rama más dura del cine, por decirlo así, su formación es académica de cine y otros dos que vienen más de la rama de las bellas artes. Entonces su obra está compuesta por distintas piezas que van desde lo que sería una estricta carta, yo te voy a contar o te digo o te cuento, lo que serían reflexiones sobre su trabajo propio. Y luego como ellos están muy cerca de toda la parte de obra museística y demás, hay otras piezas que son más formales que tienen que ver con el videoarte, la imagen tratada como objeto escultórico, por decirlo así. Entonces las piezas que yo elijo son, es una obra muy extensa, son 145 videos, por ahora, la última vez que miré, y en esa obra trabajan sobre esos temas, sobre la amistad, sobre muchísimas reflexiones, entonces es una obra que está compuesta por todas estas piezas. Y yo quería agarrar un par de obras formales en las que hay una reflexión sobre el artista haciendo o en el mundo, que serían Is Weining en Buenos Aires o Teardrop, que son reflexiones sobre cómo se ven a sí mismos. Obra que tiene que ver más con la investigación formal, es decir, cómo se trabaja, cómo te cuento esto a través de este dispositivo. Entonces el criterio para esta específica, porque la primera vez que los pusimos Malena y yo, lo hicimos en cuatro sesiones distintas que duraban 40 minutos, hice una sesión más extensa de 50 minutos, y en ella había un poco de todo esto, sin intentar que perdiesen el diálogo totalmente, porque es algo muestrativo, no es algo significativo, no es tan como completo. Quería que hubiese algo en la que muestran cómo se cuentan los proyectos, cómo se cuentan cómo trabajan ellos, que se vea su espacio de trabajo, algo en la que se vean cómo se ven a sí mismos, y algo que tiene que ver con lo narrativo, por decirlo así. Si bien es cierto que en las cartas lo narrativo no es exactamente lo que predomina, porque la carta en realidad depende de cada uno cómo lo ve, pero la carta es más una reflexión que algo más cotidiano, fui, bebí con esta persona, llegué, te comento esto, es mucho más reflexivo, me siento así, hoy me di un bajón porque me llevo esta contestación, ese tipo de comunicación, no con lo narrativo exactamente, sino más con lo íntimo, con el diario. Quería que hubiese un poco de cada cosa, por eso elegí las piezas esas. This is just to say tiene una biografía muy particular, es algo como muy cotidiano, es un sin quererlo, retrata lugares, momentos, que tienen que ver más con lo propio, y sin una reflexión tan extensa, por decirlo así. En muy pocas ocasiones, los artistas se les ve, se ve sus manos, se ve cómo pasan por delante de la cámara, o cómo se oye y escucha algo muy personal, que es la voz, que es algo muy increíble de escuchar, se ven sus mails, pero siempre es algo muy solapado, y sin embargo es muy biográfico también, pero sin apelar a una biografía más social, sino algo muy pequeñito, muy cotidiano, es como si escribiese una historia muy pequeña, a nivel de registro, es más un registro de lugares y demás, pero lo biográfico para mí tiene que ver con que se les ve mucho, qué es lo que les gusta, cómo trabajan, y cómo se tratan. Sí que habla de personas que están hablando entre amigos, o sea, que no se preocupan que todo vaya en el mismo sentido, o no se preocupan de que todo vaya hacia el mismo lugar, esa sensación de tener sentido, de ser coherente, no va con la correspondencia, yo creo. Para mí la incoherencia en la correspondencia es esa sensación de que de repente tú me has preguntado esto y yo te digo, sí, sí, fui, y la verdad que me dijeron que no, pero lo que te quería contar, esa cosa que no tiene que ver con el otro, sino con el registro de uno mismo a través de la carta, porque en la correspondencia de Dissis tú te das cuenta que en las primeras piezas no saben muy bien si eso se verá o no se verá, o aunque sea con el sentido de verse, es distinto porque ya al conocerse el otro hay como una no impostura que llamo yo, es como mi amigo, es como que te la van a tener en el teléfono y digo, pero ¿qué carta me has mandado? como si soy yo, ¿qué me estás diciendo? eso sí que es bonito cuando sucede la correspondencia, yo creo que es lo que te digo yo del retrato aunque uno no quiera, simplemente me has mandado la canción a mi amigo, si lo has mandado, y pues te da igual al que te daba a tener en el teléfono Gracias.